Buenos días, alumnos. Hoy vamos a seguir tocando un tema que es muy importante en ese tiempo en el que estamos. Como ustedes ya lo saben, hemos nosotros venido trabajando con el tema del bullying, del ciberbullying. Son temas que en la situación en la que estamos han tomado mucha importancia. Por lo mismo que estamos más tiempo conectados, por lo mismo que ahora se utiliza más el internet, se utiliza más las redes sociales, se tiene o se tiende a generar estos problemas, estos problemas de convivencia que estamos ya viendo en nuestra institución. Que hay alumnos que entran, que se hacen pasar por otros, que dicen una o que otra cosa. Todas estas cositas que no favorecen al clima escolar, al clima estudiantil y que pueden generar a la larga muchas consecuencias negativas que nosotros como profesores, como parte de esta institución educativa, no quisiéramos que pase, que pase a mayores. El bullying y el ciberbullying. No estamos ante chiquilladas ni juegos entre niños y niñas que deben tolerarse por el simple hecho de que siempre han ocurrido. Tenemos que quitarnos esa idea. Como siempre ha ocurrido el bullying, como siempre ha ocurrido el ciberbullying, o como ahora está ocurriendo, entonces es normal. Son cosas de niños, están jugando. Pero no, no es un tema menor, sino una vulneración grave de los derechos de los niños y las niñas, la cual tiene que ver o tiene que tener una intervención, en este caso, de los profesores, en caso de los profesores, y si fuera el caso que no queremos, de poderes del Estado. ¿Por qué? Porque están atentando, están atentando contra la integridad, contra la vulneración de derechos humanos. ¿Sí? Y nosotros no queremos eso. Queremos que ustedes se sientan bien, que ustedes se sientan en un clima estable, en el que puedan desarrollarse y puedan potenciar esas habilidades que ustedes traen de sus casas. Violencia escolar, acoso entre iguales, el bullying, un comportamiento prolongado de insulto, rechazo social, intimidación o agresividad física de unos alumnos contra otros que se convierten en víctimas de sus compañeros. Eso es el bullying y lo hemos extraído de una definición de la psicóloga Rosario Ortega. Entonces, desequilibrio de poder, relación de dominio-sumisión, intencionalidad y repetición, indefensión personalizada, se realiza a escondidas de los alumnos. ¿Por qué dice intencionalidad? Porque esto se hace queriendo. No, es que lo molesto porque fue de casualidad. Eso es una mentira. Eso es tratar de ocultar o tratar de evadir mi responsabilidad. Nadie molesta de casualidad. Todo esto tiene una intención. Y luego una repetición. Porque ves que ese niño no te dice nada y se deja molestar, entonces lo repito, lo repito, lo repito. Porque no pasó nada. El hacerse indefenso. Porque todos te molestan y porque de repente tu carácter no te da para poder dar ese pare que se necesita. Tipos de violencia entre iguales. Bueno, tenemos aquí violencia verbal, violencia física, social, violencia sexual y el ciberbullying, que es lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, el ciberbullying ya sabemos nosotros que es una agresión psicológica sostenida y repetida en el tiempo, perpetrada por uno o varios individuos contra otros, utilizando para ello justamente estas nuevas tecnologías, que son las que también coincidentemente estas nuevas tecnologías nos están ayudando para que en esta situación de pandemia podamos seguir educándonos. Pero lastimosamente estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios, hacen que el acoso vía internet se vuelva más. El anonimato que da el internet, el supuesto anonimato. Ya te lo he explicado yo varias veces, que de una u otra forma se puede saber quién es el que está actuando, quién es el agresor. Porque yo me hago pasar por otro y se acabó. No, eso no es. Si alguna vez tú lo has hecho, si alguna vez tú te has puesto a molestar a otra persona, tomando una falsa identidad, quiero que recuerdes que también podemos saber quién eres. En el caso del ciberbullying lo bueno para los agresores es que no pueden ver el daño que causan, no tienen que ver ese daño que causan, ni enfrentarse directamente a la víctima para no poderlos encarar. No arriesgarse a una posible respuesta física, porque de repente puede haber un niño que no te acepta que lo estés molestando y de repente es un niño muy violento. Entonces es fácil, atrás de una computadora no te va a apoyar, detrás de una computadora no vas a saber quién eres en el momento. La ausencia de vigilancia por parte de un adulto también requiere poco esfuerzo. A veces solamente un mouse puede ser lo que necesitas. Entonces, al estar basado en las TIC, en estas tecnologías, se extiende mucho más allá del ámbito escolar y puede aparecer en cualquier momento y a cualquier hora. Recuerda bien eso. Se difunde de forma muy rápida, te lo iba explicando. Subo una foto hoy día, 30 segundos, está en China, en 10 segundos más regresó a Estados Unidos y puede ser una tendencia mundial en menos de 24 horas. Sí, es muy rápido su forma de difundirse. Puede prolongarse por mucho tiempo. Recuerda que yo te decía que la duración del ciberbullying prácticamente es eterno. Prácticamente es eterno. Ya que una vez que se publica un contenido en internet, perdemos el control sobre el mismo. No, yo lo bajo porque me di cuenta que eso estaba mal. Ya no, ya lo subiste. Ya lo subiste, ya lo tiene otra persona, ya lo compartió, ya le dio clic al otro, lo pasó, y esto se hace prácticamente eterno. Identificar al agresor puede ser complicado o que emplee mucho tiempo y recursos, pero se puede hacer, sí se puede. Muchas veces el perfil de los protagonistas, es decir, de las víctimas, no se ajusta al que se produce en el acoso en vivo y en directo, pero es diferente cuando se hace mediante estas nuevas tecnologías. Sí, es un poco diferente. Medio, robar contraseñas y suplantar la identidad de otra persona, colgar en internet información que dañe la reputación de otra persona, difundir fotografías para menospreciar al otro, enviar mensajes por mensaje de texto, WhatsApp, con amenazas o para difundir algún rumor, algo que se dice de esa persona, que eso también constituye una forma de ciberbullying. Sí hay que tener en cuenta esto, robar contraseñas y suplantar identidad. Fíjate que esto, aunque parezca un juego, yo soy lo máximo porque yo sé cómo sacar la contraseña de mis compañeros. Yo puedo obtener y puedo hackear la contraseña de mi amiga para ver qué es lo que mi amiga conversa con los otros chicos. Entonces, una vez que tengo esto, me hago pasar por ella. Acuérdate, el robo de contraseñas y la suplantación de identidad es un delito penado. Ten en cuenta que esa broma, esa broma tuya te puede salir muy cara. Te puede salir muy cara. Recuerda, son delitos penados por la ley de cualquier país. Colgar información. Bueno, estás de repente colgando información encima que no es. Puedes estar difamando y la difamación también es un delito. El difundir fotografías también. Generalmente todos estos que están aquí, que utiliza el ciberbullying, que de repente lo puedes tomar como un juego, llega cuando está en casos mayores, son delitos, todos son delitos. Todos son delitos. Porque quizás no sabes si al estar molestando a tu compañero, al estarlo fastidiando tanto, esto puede tener como consecuencia que esa persona se quite la vida. Y eso no está bien. Eso podría ser también un delito. Solo era una broma. Ha sido un accidente. Solo lo había tomado prestado. Si cuentas algo, bueno, seguro que algo ha hecho y se lo merece. No. Estas cosas no se deben dar. Todas estas palabras que nosotros decimos para tratar de evadir esa responsabilidad, no se tiene que dar. En mi centro no existen bullying. A cualquier problema le llaman angoso escolar. Si estuviera sufriendo acoso, no nos habríamos dado cuenta. Bueno, estas son las cosas que de repente los profesores, o los directores, o dueños de colegios, podríamos decir, pero hay que también poner los pies sobre la tierra. Esto es algo que se da en todos, en todos, en todos los centros educativos. Y en eso hay que tener mucho cuidado. En la familia, también, cuando el papá te dice, no, eso no es bullying, porque en mis tiempos era diferente, y yo me hacía respetar, y yo me defendía solito. Si a ti te pegan, pega tú también. Eso no es. La violencia no se para con más violencia. ¿Sí? Porque, ¿qué generas? Tú me molestas, yo te pego, tú me pegas, mi papá te reclama, vienen y se reclaman, y va generando una serie de violencia, tras violencia, tras violencia, que no tiene cuándo acabar. En la sociedad, no cuando decimos, nosotros lo sufrimos y aquí estamos. Es que no es cosa de acostumbrarse al acoso, al ciberbullying. El asunto es tratar de frenarlo. Tratar de poder decir, basta, hasta aquí nada más. No es bueno estar con violencia. No podemos seguir con esta violencia. Nosotros tenemos que tener muy claro eso. Que no es bueno seguir con violencia. No es bueno seguir con violencia. Tenemos que pararlo de una u otra forma. De una vez tenemos que pararlo. Agresor. Agresor. ¿Quién puede ser el agresor? Cualquiera. Acostumbran a resolver conflictos mediante la violencia. Les gusta tener poder sobre otros. Esos son los posibles agresores. ¿Por qué actúa así? No se pone en el lugar del otro. Es decir, no tiene empatía. Cree que lo que hace no es tan grave. Se justifica diciendo que son bromas. O que el otro se lo merece. Porque le provoca. Se siente mal consigo mismo. Y lo paga con los demás. Estos problemas se pueden haber dado en el hogar de esa persona agresor. Por eso es necesario que a veces los padres o los profesores puedan identificar también al agresor. Porque el agresor también nos está dando señales que necesita atención. Si el agresor justamente hace eso, agrede, es porque él también se siente agredido. Si tú eres uno de esos agresores, comunícate también con nosotros. Nosotros podemos ayudarte. Porque si lo haces, es porque también te sientes mal. Porque te está pasando algo. Y eso también nosotros podemos ayudarte. Víctima. ¿Quién puede ser? Cualquiera. Y más si tienes escasas habilidades sociales para hacer frente al acoso. Los más tímidos, los más callados. Esos son generalmente las potenciales víctimas. Consecuencias. Tristeza. Baja autoestima. Descenso en el rendimiento escolar. Miedo de ir al colegio. Miedo de conectarte a tu clase virtual porque te van a molestar. Piensas también que mereces. Sabes que yo soy así por eso. No. Tú no eres así. A ti no te tienen que tratar así. Ninguna persona tiene el derecho de tratar así a otra. Ninguna. Ninguna puede hacer eso. Ten en cuenta eso. Métetelo en la cabeza. Quieres de tú mismo para que todas las demás personas te puedan querer. Problemas físicos también. Observadores. Aquí yo quiero llegar a un punto importante. Los observadores, ¿quiénes son? Todos aquellos que saben lo que sucede y no hacen nada para remediarlo. Y te lo dije. El que observa y calla es como si él fuera el que agrediera. Tienes que tener muy en cuenta eso. Si tú observas y callas, eres tan culpable como el agresor. Eres tan o más culpable que el agresor por callar. Hay tipos. El que apoya al agresor. El amigo. El que está ahí al costado. El que le celebra. El que le dice. Ah, sí, sí. Que está bien. Qué bonito. Cómo lo molestas. Él también es igual de culpable que el agresor. Pero te puedes lavar las manos diciendo. Ah, no. Yo no fui. Fue él. El que lo agredió fue él. El que no hacen nada. Bien. Porque cree que a él no le afecta. Bueno, mientras no se metan conmigo. La cosa está bien. Porque conmigo no se metieron. Y eso también está mal. Porque a mí no me afecta. Yo me voy a quedar callado. No. Si yo veo un caso de bullying voy y lo digo. Eso es lo que tienen que hacer como observador. El observador. Deja de ser observador cuando va y denuncia lo que está pasando. ¿Sabe qué profesor? Está pasando esto. Y le están haciendo esto a mi compañero o a mi compañera. Están haciendo esto, esto y esto. Y yo creo que está mal. Bien. Porque tiene miedo de lo que ocurra lo mismo. No digo nada. Porque si yo digo y comienzan más bien a agarrársela conmigo. Voy a salir perdiendo yo. No. No tengas miedo. Estamos para ayudarte. O porque si dice algo eres una persona que no está ahí. Eres esas personas que le llaman. No entra en la broma. Es un amanejadito que no entra. Que no entra en la broma. Entonces estamos mal. Y estamos pensando mal ahí. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Que las cosas no son como a veces nosotros pensamos. Que si eres el agredido, denuncia. Cuéntanos qué se está pasando. Que si eres el agresor, ponte a pensar si te gustaría que te lo hagan a ti. O de repente búscanos porque también puede ser que esté sufriendo algún problema en tu hogar o en tu escuela. Cuéntanos. También te podemos ayudar. Y si eres el agresor y no dices nada, eres más culpable todavía. Muy bien chicos. Nosotros como profesores estamos ahí para apoyarlos. Y esperamos que ustedes puedan recurrir a nosotros y podamos ayudarlos. Nos veremos en la... En esta semana tenemos clase de Zoom. Y vamos a conversar un poco de esto. Ok chicos. Como siempre un gusto dirigirme a ustedes. Cuídense. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.